Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y como podéis ver ya estoy aquí con mi Moto E segunda generación El Moto E 4G Moto E 2015 Esta vez para recomendarles Un juego de esos tan chorras Que me gustan a mi Un juego del estilo casual Y que vamos a poder jugar en cualquier lugar Sin necesidad de tener demasiado tiempo disponible Un juego que se llama Pixel Man Free Y que es un juego al estilo retro Un juego en el que Tenemos que ayudar al superhéroe Que se llama Pixel Man A rescatar a los ciudadanos de Pixwheel Un juego que una vez citado Ya os digo que es de carácter gratuito Aunque con publicidad integrada Y tenemos una versión de pago Que elimina la publicidad Ambos son igual de jugables Le vamos a dar a abrir Y vamos a ver De que trata en concreto Este divertido juego Para Android Nos salta la presentación Y simplemente vamos a tener que hacer Tab O sea Clicar en la pantalla Para comenzar a jugar Aquí nos explica un poco Que tenemos Igual que en el Que en el juego Angry Birds Ir tocando la pantalla Aunque también tenemos El gesto de Sweep hacia abajo Y sweep hacia arriba Para Bajar o subir el personaje Un poco más rápido Pero con menos Precisión Vamos a darle Para empezar la partida Y bueno Vais a ver de que se trata De ir rescatando a ciudadanos Perros, gatos Que aparecen en los tejados De esta ciudad Sin chocarnos Con ningún edificio Ni con ningún avión Helicóptero Que pase por arriba ¿Veis? Como salimos volando Y tenemos que controlar Para bajar Subir rápidamente Y ir rescatando A todas las personas Que nos pidan ayuda Personas Animales Gatos Aquí nos han tirado Una bomba Tendríamos que haber evitado Esa no la puedo salvar Uy Vamos a salvar a otro Y bueno Como veis Es un juego muy entretenido No necesitamos De gran Destreza Para jugar Ahí se me ha quedado Uno abajo también Y me he chocado Tendría que haber pasado Por el túnel No me he dado cuenta Que era un túnel Y como veis Es un juego muy retro Un juego que nos Que nos lleva A otra época En los que los juegos Eran mucho más sencillos Vamos a darle otra vez Para jugar Aquí nos sale nuestro Hike score Podemos poner Nuestro nombre de usuario Vamos a darle otra vez Y vamos a hacer La última partida Para que os hagáis A la idea De que Es lo que nos ofrece Este sencillo juego A la vez que Divertido Un juego De estos Chorras Que me Que tanto me gustan A mi Juegos que no Necesitan de demasiado tiempo Y que podemos jugar En cualquier momento Vamos a darle Y echaremos la última Vamos a salir Venga Superhéroes Pixelman Rescata a la chica Subimos el edificio Para arriba Y tenemos que estar Siempre con la mirada Hacia adelante Para ver Donde podemos Y me choco Con el avión Como veis Es un juego Muy entretenido Que no requiere De muchos recursos De nuestro terminal Y es ideal Para jugarlo En cualquier terminal Android Y en cualquier momento O ratito O pequeño ratito Libre Que tengamos Disponible Habla Gracias.